El alcalde Enrique Peñalosa 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 Solamente troncales y transmilenios No hay modelo de conciliación El alcalde Enrique Peñalosa Ha acabado con la posibilidad De una movilidad multimodal y sostenible Solamente creen transmilenios Para desembotellar Bogotá Sin impactar la reserva Van der Hammen Existe el metro subterráneo Los trenes, los tranvías De los cuales no quedó un solo peso En el plan de desarrollo de Bogotá Pavimentar la reserva Van der Hammen Es acabar con el recurso hídrico De las próximas generaciones Una última intervención Peñalosa sabe hacer una mejor movilidad Con la administración Petro no la vimos ¿Por qué? Porque no se desarrollaron Las troncales de Transmilenio Porque Peñalosa Si va a desarrollar las ciclorrutas Lo que señalan muchos candidatos Le apuestan a la bicicleta Pero no hacen un kilómetro de bicicleta Yo creo que esa reserva Con buenos carriles para bicicleta Y un buen desarrollo multimodal Va a hacer que Bogotá sea mejor Si les parece Dejemos que los televidentes Decidan con cuál opción se queda Veamos resultados hasta ahora Gracias a todos Sigan votando con nosotros En www.noticiasrcn.com www.rcnradio.com Y también estamos en Twitter Arroba RCN Radio Y arroba Noticias RCN ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted Paso